¡Ay, mira más tiros de nutrias! ¿Qué está comiendo? ¿Está comiendo hielo? ¡Ay, no! ¡Se lo está guardando en una bolsita! ¡Mira! ¡Ay, Memen! ¡Sí, es cierto! ¿Y cómo va a salir a vender hielo? ¡Ay! ¡Se quiere guardar todo el hielo como pueda! ¡Ay, Memen! ¿Por qué no le da dafío? ¡Mira, Memen! ¡No sabe ni cómo meterlo! ¡Oh, Memen! A ver, ¿y se qué hace? ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Sigan revolcándose ahí en el hielo! ¡Ay, a mí ya me hubiera dado un montón de frío! ¡Ay, Memen! ¡Ay, Memen! ¡Mira, mira, mira! ¡Más nutias! ¡O lo que sea! ¡Está guardando más cosas! ¡Ay! ¡Oye, no vi! ¿Y no te gustaría que te enseñara trucos así? ¡Oh, Memen! ¡No, estás loco! ¡Qué habas! ¡Es el que necesita su obediencia! ¡Descarga ahora a mí! ¡Mi mascota! ¡Vista y personaliza a Tumi a la moda! ¡Alimenta a Tumi! ¡Juega con Tumi divertidos minijuegos! ¡Duerme y baña a Tumi! ¡Decora habitaciones y mucho más! ¡Es completamente gratis! ¡Link en la descripción! ¡No te pierdas las actualizaciones y nuevas sorpresas!